¿Qué tal amigos? La información del día de hoy es... A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano revierte el avance de la sesión previa y se posiciona en el segundo lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores pérdidas frente al dólar. Hoy, el tipo de cambio repuntó después de estabilizarse gracias a la cifra de inflación local, a medida que el dólar también se alejaba del mínimo anual. Los operadores mantienen su atención en torno a la decisión de política monetaria de Bancsico, a la par que disminuye la volatilidad de los mercados en las últimas sesiones. El dólar, medido a través del índice DXY, retoma el debilitamiento previo, alcanzando un mínimo en la marca de 100.22, mientras aumentan las expectativas de un recorte de mayor magnitud para la próxima reunión de la Fed. Tras evaluar los últimos datos económicos y manteniendo la atención hacia los datos de ventas, empleo y PIB de mañana, los mercados anticipan con un 55.4% de probabilidades, un recorte de 50 PBS en la reunión de noviembre. Las solicitudes de hipotecas en Estados Unidos aumentaron un 11% semanal, ampliando el aumento del 14.2% de la semana anterior, elevando el volumen de solicitudes de hipotecas a su nivel más alto desde junio de 2022. El repunte de la demanda estuvo en consonancia con la continua caída de las tasas hipotecarias y los de los contratos fijos a 30 años, ya que las perspectivas de flexibilización de la Fed mantuvieron bajo control el rendimiento de los bonos del tesoro a largo plazo. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy directora de análisis en Monex.